En esta serie de crónicas de la historia de San Doná desde la Plaza de Mercado, el invitado especial es el señor Edgar Rivera. Don Edgar, bienvenido. Gracias, ingeniero. ¿Usted creo que conoció la antigua Plaza de Mercado, donde hoy es el parque principal de San Doná? Sí, señor. Ahí fue en unas canchas de fútbol. Los que jugaban, los mayores, y nosotros como niños jugábamos en la parte de abajo, porque, ¿qué le digo? Dividía una pirámide que se llamaba. Un monumento pendejo ahí, perdónme la frase. ¿La pirámide estaba casi todo el centro? Todo el centro, sí, todo el centro. Y entonces, del lado de arriba, había una cancha. Sí. ¿Ahí jugaban los grandes? Sí, sí, ahí jugaban los grandes, y nosotros jugábamos acá en la parte de abajo, que era un tierrero. Don Edgar, de los jugadores grandes de aquella época, que jugaban allí en el parque, hoy en día, antes antigua Plaza de Mercado, ¿de quién se acuerda? De don Fernando Jaulín, don Alfonso Guevara, don Heriberto Montilla. ¿Don Luis Insuasti también? Luis Insuasti, y que se llama don Augusto Andrade. Bueno, no me recuerdo otros más. ¿Ellos ya habían conformado el Atlético San Doná, o cómo se llamaba ese equipo? Ah, sí, había un Atlético San Doná, sí, pero antiguo, ¿no? Ese era como el de los que estoy contando, de estos señores. Y ellos traían equipos de otros lados para jugar. ¿Qué equipos recuerda que vinieron acá a San Doná a jugar con ellos? Vinieron de Pasto unos y otros venían de Samaniego. Pues en ese tiempo los de Samaniego venían a caballo, no había carretera. Había, venía, otra vez vino uno de Turcán, que esos señores eran jugadores, eran indios, jugaban con alpargata. ¿Estamos hablando de, al finalizar la década del 40, los primeros años de 1950? Más o menos, por el 40 para arriba, sí, señor, por ahí es. ¿Y ustedes, de quiénes se recuerda, compañeros que en esa época eran niños que jugaban allí en ese lugar? Con, como le digo, con Raúl Arcos, con los segundos Campiño, Enrique Campiño, habían otros Cabreras, mi persona, y bueno, y seguimos jugando. Que ya no me recuerdo, habían otros desconocidos que venían y se volvían a ir, no eran sandoneños. ¿Y ese era el único equipo de niños de esa época que había, o se conformó otro? El otro, que lo fundó don Aureliano Bolaños, que con ellos eran los contendores cuando nos hicieron jugar el primer partido. ¿Cómo se llamaba ese equipo? Victoria. ¿Y el de ustedes? Se llamaba Atlético Sandona. ¿Se acuerda de ese primer partido que jugaron de niños? Sí, cómo no, sí, eso jugamos y total, como éramos niños, quedábamos empatados y de unos a otros peleábamos, insultándonos, muchachadas. ¿Quiénes eran los arqueros de los equipos? Oiga, de ese no me acuerdo, había uno que no era de aquí, era un Montezuma. ¿Usted de qué jugaba, don Edgar? Defensa, yo jugaba en la defensiva, y habían otros. Después, con el tiempo, ya nos vieron jugando, comenzaron ya a meterse de otros equipos ahí, y entonces yo les decía a mis compañeros que no los metamos porque después nos sacaban. Así fue. Después, cuando ya llegó, ya entró el Everardo Narváez, entró el Juvencio Zambrano, ya entraron los Hidalgos, que eran muy buenos jugadores, y un poco así de amigos, y lo que yo les decía, a ellos lo hicieron, y el Atlético Sandona, ya de mayores, ya nosotros nos tenían como de segunda. Cuando fuimos a jugar a la Unión, ellos jugaron de primera, y nosotros de segunda nos dieron jugar. ¿Se recuerda en qué fecha fueron a jugar estos dos equipos, el Atlético Sandona, de primera y segunda a la Unión? No, 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 no me recuerdo, es difícil. Pero todavía jugaban allí, en el parque principal. En el parque principal, sí, señor. Inclusive, me acuerdo que Doña Pastora, a Don José Félix, jurado, le compró un carro y lo fuimos a la Unión. ¿Quién era Doña Pastora? Doña Pastora, cosa nomás le decía, la mamá de Don, ¿qué es que llama? Yo le dije, del papá del churo. Ajá, de Don José Félix, jurado. Don José Félix, jurado. La mamá de Don José Félix, Doña Pastora. Se compró un carro y en eso lo fuimos a estrenar a la Unión. ¿Qué tipo de carro era, Don Edgar? Uh, eso era como un mundoche, algo así. ¿Era escalera o...? Escalera, escalera nuevecito. Allí en la Unión nos encontramos con el señor José Elías Castillo, que era, él trabajaba en eso de la federación. Cuando ya nos saludamos con él, ellos nos advirtió, por si acaso, aquí ustedes tienen que venir a perder, porque si no aquí los acuchillan. Y por la noche los invitan, ahí les apagan la luz, ahí les dan una mano de puño. Fue así. ¿Y les tocó perder? Nosotros los de segunda les empatamos y a los otros les tocó de perder a la brava. Cuando nos invitaron fue la realidad que nos dijo Don José Elías. En medio del baile apagaron las luces y entonces, como ya sabían, todos nos unimos ahí y nos iban a cascar. Entonces, cuando dijimos que nos salgamos, ahí se oplacaron ya, dijeron que no nos iban a hacer nada. ¿Esa fue la peor experiencia que hubo? Que toda, claro, sí. Sí, lo demás era todo bonito, todo sabroso. ¿A dónde salieron? ¿A qué otro lugar salieron? Con el equipo grande fuimos a Pasto. Jugábamos con, no me recuerdo si era el Gualdaca o el Pacífico. Antecito, me acuerdo, antes cuando fuimos a jugar a la Unión había ido el Deportivo Pacífico de Pasto, ellos los habían apuñalado. ¿Sí? Sí. Entonces ya, pues, Don José Elías Castillo ya se enteró de eso. Sí, claro, correcto, entonces nos informó. Y ya fuimos a jugar al día Pasto, jugamos, y ahí nos metieron a jugar allá y casi que no aguantamos por el clima, muy alto. ¿La altura les afectó? La altura nos afectó, pero ya algunos que eran más mayores, ellos sí alcanzaron a jugar. ¿Quiénes eran los buenos jugadores de esa época cuando fueron a la Unión y luego cuando fueron a Pasto? Ahí, como le digo, el Alberto, a ver, comencemos por Don Everardo Narváez, el otro Guillermo Cabrera, el abogado, el otro eran los Hidalgos, Alberto, Erdulfo, muy jugador, muy bueno. Y el otro había sido muy bueno, Don Alberto, que después lo habían llamado a la Selección Nariño. Sí, sí, fue Franco, también lo llevaron a la Selección Nariño, jugó Franco, Edmundo, otro muy buen jugador, ese jugaba de 10. Entonces, todo ese poco de, un poco de amigos que usted sabe, ya uno con la, la, la vejez que uno ya lleva, entonces ya es un poquito pesado para recordar. ¿Y el arquero era Don Augusto Andrade? A ver si había... ¿O ya, o ya apareció Don Aldemar Medina? No, espérese, había, sí, estuvo un tiempo, pero ese fue en el Sandona, que fue en el Aldemar Medina. Había un señor que se llamaba el Huérfano, le decíamos. ¿José Huérfano? Posiblemente. ¿De dónde vino él? De Pasto. Él llegó aquí en un equipo y le gustó el pueblo y se quedó a vivir, y se lo cogió él como arquero. ¿Y era el arquero del Atlético Sandona? Atlético Sandona, muy buen arquero, demasiado arquero era ese señor. José Huérfano. Bueno, Don Edgar, usted, pues ya nos relata que había una pirámide, la antigua plaza de mercado, habían dos canchas, una para los mayores y otra para los niños. Otra cosa que me acuerdo, ahí donde terminaba la cancha nuestra, había un lote de tubos, toda esa calle del parque estaba lleno de tubos que habían sido para la alcantarilla de esto. Y yo no sé si lo puedo contar sobre las gallinas. ¿Qué pasó con las gallinas? Las gallinas, se criaban, cuántas de las gallinas las criaban en el parque y esos salían con pollos con el tiempo porque ponían huevos. ¿Y ellas, las gallinas ponían allí en medio de los tubos? Sí, en medio de los tubos, claro. ¿Y ustedes estaban listos para ir a ver los huevos? Claro, así era, a veces como los se metían ahí en los tubos, allí tocábamos los meter, como eran muchachos, alcanzábamos. Ahí estaban los nidos. Sí, eso era bueno. Don Edgar, ¿qué se recuerda cuando ya el alcalde en esa época, don Hernando Gómez Jiménez, tomó la decisión de reubicar la plaza de mercado en la parte superior? ¿De eso se acuerda? Sí, 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 eso fue, lo primero que hizo fue quitarnos las canchas de ahí, hizo el parque. Lo hizo el parque y claro, contentos, estábamos sin los que jugaban, pues siempre nos tocó allá arriba a la cancha lija. Lo embalastraban con esa época de esa tierra que traen del ingenio. El cascote. Ese cascote. El cascote que trajeron allá de las minas al lado del río del ingenio. Sí, y entonces ahí eran los, pues decían en la cancha lija. Otra vez jugamos con otro equipo que jugó el Luis Fajardo, esos eran los de la entrada, yo no me acuerdo ya de eso. Y eso nos dábamos una mana de pata. Y antes pues nosotros para jugar, los papás no nos compraban los zapatos de fútbol. Nosotros nos compraban los zapatos de domingar y nos íbamos donde un loco que le decíamos, el loco, como no me acuerdo. ¿Un zapatero? Zapatero. Y nosotros allá le íbamos a poner clavos a los mejorchocorchos, a los zapatos y a ir a misa. ¿No era don Julio el zapatero que vivía por allá? Julio Gómez, Julio Gómez, le decíamos el loco Julio, porque era un poquito chifreado. ¿Él era el que acondicionaba los zapatos de domingar? No, nosotros nos compraban. Y nosotros pues nos íbamos allá, le robábamos pedazos de cuero y nos prestaban las plantillas para nosotros mismos poner los taches que le llamamos ahora. ¿Nadie compró en esa época o compraba guayos de jugar fútbol? Los que tenían, sí. Los que tenían, sí. Inclusive en el partido que jugábamos con el Victoria, me prestó los zapatos Guillermo Cabrera. Que ellos me quedaron grandotes y ya se me escaparon. Salí cuando pateaba. Don Edgar, cuando ya ustedes van a jugar a la cancha lija, ¿qué equipos de fútbol había? En ese tiempo estaba el Atenas, estaba el Atlético Sándona de Mayores y nosotros. ¿Había uno que llamaba el Maracaibo? No, 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 no. El Maracaibo me parece que fue los ecuatorianos, me parece que se llamó. Que esos vinieron a jugar, vinieron a jugar. Mejor eran los cotacaches eran. Y venieron a jugar con alpargantas. Pero muy buen equipo eso. Mucha versión era para jugar con esta gente. ¿Usted recuerda una vez que había venido un equipo de Tulcán que se llamaba El Martillo? Ese, ese. Ah, es otro. El Martillo, sí, ese. O me parece que ese fue el de los cotacaches, El Martillo. Muy buen jugador. Me parece que ese El Martillo era. Porque algunos... Era de Tulcán nomás como que era. Sí. Algunos comentan que ese equipo del Martillo lo quiso llevar a don Alfonso Ortega a jugar allá. Ese otro buen jugador era, don Alfonso Ortega. Ese era del Atenas. En muchos tiempos eran buenos jugadores ellos. Ya, mejor dicho, ya de edad, pues, siempre eran. ¿Y en el Atenas era que jugaba don Luis Fajardo también? Sí, Luis Fajardo. Ahí jugaba. Otro, Carlos Benavides, el papá Pedro, que le decíamos. También ese jugó con nosotros. ¿El profesor Rolando Cabrera, creo que también era de ese equipo? Me imagino ya. Él era arquero, ¿no? Me parece, ya no me acuerdo. No, hasta Nelson fue arquero, pero de un equipo de los pequeños. Don Nelson Erazo. Sí, Nelson Erazo. Ajá. Don Edgar, hablemos ahora, sí, ya hemos pasado un poquito por la parte deportiva, por el fútbol. La plaza de mercado, cuando la reubicaron arriba, ¿qué recuerda de vendedores o de algo que sucedió allá en la plaza de mercado? ¿Alguna anécdota? No, no, yo no me acuerdo. Lo que yo me acuerdo, cuando era la plaza de mercado acá abajo, era frente donde nosotros, que nosotros vivíamos donde es la brasa, y donde es Nelson, más arriba. Donde es la brasa fue la casa nuestra. Bueno, ahí había una gente que vendía, la gente pobre, para los campesinos les vendían unos zancochos de hígado, y sabía que esos zancochos les vendían en cazuelas de barro. Habían eso, vendían eso, comían mucho la gente del campo, la gente pobre. Bueno, y en esa plaza, regresándonos a la plaza anterior, a la plaza antigua, como que habían acondicionado unas graderías. No, no fue acondicionado, eso les llamábamos otros el pretil, les llamábamos. No le digo que era una parte larga con piedra sellada, eran así de largo, como de un metro, y estaban colocadas así con barro. ¿Como una especie de andén? Andén, exacto. Y atrás ya quedaba el andén de los que vivían allá atrás, que era la casa en toda la esquina. Era de don José Mera, doña Lola, no me recuerdo ellos, los que tenían un almacén. ¿Don José Mera era el papá de doña Imelda Mera? Exactamente, sí señor, así era. Y ellos tenían la casa en todo el parque principal. En todo el parque, ¿dónde está ahí? Donde fue de doña Reynelda. Ahí tenía un almacén grande. Ya, sí. Y las otras historias dicen que el terreno de arriba, donde ahora es la Plaza de Mercado, fue de los Hidalgos, de don Gonzalo Hidalgo. ¿Usted recuerda algo de la familia Hidalgo, del papá de los Hidalgos? Sí, pero sí lo conocía, don, sí lo conocía, él, no, como era el que llamaba, no me acuerdo. ¿Era Gonzalo o qué se llamaba? Gonzalo, Gonzalo, sí. Ellos lo que sí sabían era que tienen arriba, en eso donde está ese poco de cañal de don Hernando, allá tenía una gran finca ellos. Esa finca era todo de ellos. Acá ya no me acuerdo, sí, tal vez, sí, era de don Gonzalo, desde acá, de donde las señoritas Solartes hasta arriba. Era, como le digo, no era bien construido, sino que era como con juco, puesto así, hecho una división, se puede decir. Sí, así. ¿Quiénes eran las señoritas Solartes? Esas señoritas Solartes fueron unas señoras beatas, que ellas no fueron, eran de aquí, pero ellos permanecían. Tenían así una cosita, un almacencito, una miscelánea pequeñita, de eso me parece que eso vivían. ¿Dónde tenían la miscelánea? Toda la esquina de donde es la sensación. ¿La whiskería sensación? Sí, es, ahí en todo, ahí era así. ¿Y ellas se lo vendieron a la familia Hidalgo? Me imagino que era así de eso, sí, no sé, ya no me acuerdo, me parece que ya como que murieron, ya no me acuerdo de eso, porque es muchos años, era uno niño, imagínese. De acuerdo. Sí. Don Edgar, de la Plaza de Mercado, algo que se le haya grabado, aparte de los partidos de fútbol, algunos comentan que ya funcionó la alcaldía, funcionó la escuela, ¿hace un poquito de memoria? De la escuela no, a nosotros allí fue que tuvimos una granja. Arriba, arriba, coméntenos la historia de la granja. Nosotros, pues cuando éramos niños, o sea, escueleros, nos entraron a terminar las gradas, eso, todo eso le llamábamos eras, donde cultivábamos, ahí cultivábamos la zanoria amarilla, repollos. Una especie de huerta. Una huerta, era una huerta, sí, una huerta grande. Y ustedes le decían la granja. La granja nos decían, porque nos llevaban de la escuela, nos llevaban a acomodar las eras y a deservar y sembrar las semillas que nos regalaban, porque ven en catuchitos de lechuga, de repolio, de todas, remolacha, de todas esas cosas. ¿Dónde estudió? ¿En qué parte estudió usted, don Edgar? Yo estudié donde fue que, ahí donde fue Sedenar, ahí fue la escuela, que le decían la escuela matada. ¿Por qué le decían la escuela matada? Coméntenos esa historia. Esa historia, le decían la escuela matada, porque habían dos. La otra, la escuela de cemento, que es un telecón, porque esa decía la escuela de cemento. Y nosotros acá era, ahí jugábamos con, mejor dicho, de profesor, había un profesor mata. Ajá, ¿por eso le decían la escuela matada? No sé, se dijo eso, y había otro que hacía un profesor duque, más mala clase, ese cuando nos descuidaba, nos chuzaba con un palo, y el que estaba allá, tenía que repujarlo para que no, y eso era chuzar, le repulse móvil, repulse móvil. ¿Qué sería eso? Sí, es poco de cosas. Y yo, ves, ahí jugaría ese patio, era grandísimo eso. Ajá, y de ahí, todo eso, pues ahora es de, después, bueno, ya de los Goyes, ¿no es eso? Sí, de la familia Goyes. De la familia Goyes. O sea, que ese era un predio muy grande, desde la caja agraria que conocimos anteriormente, hasta la esquina. Sí, y volteaba al otro lado, frente a la casa de don Carlos Rodríguez. Sí, eso era grandísimo. Y ahí funcionaba la escuela matada que les decían. La escuela matada, sí, la escuela matada, ahí era. ¿Cuántos años hizo ahí en la escuela? Yo ahí hice como hasta el tercero, sí, es tercero, porque solo hasta quinto nomás estudiaba. Ajá. Y yo después lo fui a hacer el cuarto, a la de cemento, ese era un orgullo estar allá. ¿Esa era la donde es ahora, Telecom, donde conocimos Telecom? Telecom, sí, Telecom. Y allá para las horas de once de la mañana nos sacaban en fila. Y cada parte se iba, había un vigilante que llevaba y cada uno iba quedándose en la parte y se le despedía con el vigilante y el otro se iba a dejar hasta arriba los delicias. ¿La escuela de cemento o la escuela matada fue que tuvo la huerta o la granja arriba en la plaza de mercado? Me parece que la escuela matada fue que nos llevaron para allá. Ah, sí. Sí, eso era bonito más en ese tiempo. Ustedes trabajaban en las eras, lo que conocemos también como surcos. Como surcos, sí. O guachos también le decían en esa época, ¿no? Sí, a nosotros le decían las eras nomás, eras nomás, decíamos, vamos a las eras, decíamos. ¿Y quién era el profesor que les enseñó también a sembrar, a cultivar, pues, zanahoria, lechuga? Es que ahí había, es que ahí había el profesor Luis, Luis, qué es este, Ortiz. Luis Ortiz. Luis Ortiz, había otro, don Tequist, Temístocles Cabrera, otro, otro. ¿Don Pedro Insuasti también ya? Pedro, el Pedro José Insuasti, sí, 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 ese fue pariente de nosotros. El otro, el profesor Mata, el profesor, ¿qué le dije al otro? ¿Duque? Duque. Ese señor no era día que ese profesor lo mandaron. Ah, el profesor Elías Erazo. ¿Ya estaba de profesor? Sí, ya él, 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 él salió de, 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 mejor dicho, de. De la normal. De la normal directamente ya a la, a la escuela. No me acuerdo si él era en la, en la escuela Mata o estaba arriba, así no me acuerdo ya. El profesor Mata, ¿cuál era el nombre de él? José Mata, por ahí era. ¿Él era sandoneño? No, 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 él no era de aquí, él lo, lo mandaron para acá. No me acuerdo, tenía unas hijas, hasta bonitas tenía, no, no me acuerdo ya de él, sí, pero él era el profesor Mata, nomás le decíamos. ¿Y en qué parte quedaba la granja o la huerta arriba en la plaza de Mercado? Todo eso. ¿Toda la parte de arriba, sí? Ajá. Que me parece que íbamos a ambas escuelas a sembrar allá, porque eso era unos surcos grandotes. O sea que ese fue prácticamente un predio dedicado a la agricultura. A la agricultura, sí. Y eso, como le digo, cenagosa era, por eso se da cuenta que hay una todavía que sale agua por todo lado. Ajá. Esa, y eso según decían que esa venía de arriba de la chorrera, esa agua. Y en esa época de la niñez suya, que más o menos estamos hablando de principios de los años cuarenta, ¿Eso ya era del municipio? Sí, 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 eso era del municipio. Ajá. O sea que cuando el alcalde Hernando Gómez Jiménez tomó la decisión de reubicar la plaza de Mercado, ya tenía ese predio que era de la alcaldía municipal. Sí, sí, el otro predio que tenía el municipio era ese ahí donde está en San. Ajá. Ese era el otro predio del municipio. Que en alguna época funcionó la defensa civil también. También, sí. Y más atrás una escuela, ¿no? A una escuela que los primeros, los primeros escuelas que se fundó aquí había sido, ahí en la policía, donde es la policía. Ajá. Ahí había habido una escuela, dice que mi mujer ya hizo el primer año de escuela. Donde es el comando de policía. Donde es el comando de policía. Porque por allí leí algo que eso había sido de la familia Caicedo, de don Lubino Caicedo. Puede ser. Porque era muy rico. Y ahí también como que funcionó una especie de centro de salud o puesto de salud. No, 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 no. A ver si no me acuerdo. Yo me acuerdo de la escuela, sí. Es que en ese tiempo el hospital estaba abandonado. ¿Sí? Porque dicen que no había hospital. La historia, dicen que el hospital Clarita Santos empezó más o menos en 1943. Por allá es, sí. Y le digo, eso estaba abandonado ese hospital. Y después llegaron ahí, cuando ya lo habilitaron, llegaron unas monjitas que eran de un sombrero grandote, blanco. ¿A qué lugar llegaron ellos? Ahí al hospital. ¿Dónde está ahora funcionando el hospital? Donde está funcionando el hospital, sí. Ellas llegaron como enfermeras. ¿Pero no se acuerda de qué congregación eran? No, yo sé que ellas se vestían de un negro con blanco y un sombrero grandísimo. Era así, a lote, era... Un sombrero a lón blanco. Exacto. Y hay una leyenda, no sé si es efectivo, que se presenta en las noches o de vez en cuando, ahí en el puesto de salud, una monja que la venga. ¿Por qué? ¿Fue alguna falleció allí? No sé. No sé, de eso no sé. De pronto, puede haber fallecido alguien ahí. Dicen que hay una monjita que se aparece. Porque si hay... No es de continuo, sino que es de repente. Sí, yo sí he escuchado la leyenda de que una monja se aparece allí. Sí, y usted ha entrado allá a esa parte donde es el lavadero de la ropa de los enfermos, por ahí es que se presenta y sale acá donde es la botica ahora. Y bueno, ¿y las monjitas fueron enfermeras? Enfermeras y además han de haber habido médicos. Que seguramente fueron las primeras que atendieron allí cuando ya se fundó el hospital Claritas. Ahí, ya le voy a comentar otra anécdota. Ahí en esa congregación vino una monjita que se llamó Clementina Pinto. Ella llegó ahí. Y hubo un señor que se enamoró de la monja y la sacó y se quedó a vivir aquí. Doña Clementina Pinto no fue la esposa de don Emiliano Muñoz. Exactamente. Ella era italiana. Es italiana, sí. Ah, ella fue entonces religiosa y abandonó el hábito y se casó con él. Inclusive le hizo un monumento a don Emiliano porque era un señor chiquito, bien bajito, más bajito que yo era. Don Edgar, doña Clementina Pinto, entonces, llega como religiosa, se retira, se casa con don Emiliano Muñoz. ¿De dónde vino don Emiliano Muñoz? Sí, no sé de dónde. Yo creo que ese señor era de aquí. ¿Era sandoneño? Yo creo que sí. Porque algunos dicen que vino de Popayán y que fue el encargado de empezar a entregar los predios de la antigua hacienda sandoná. Puede ser. De pronto, yo como le digo, yo de esos ya no me acuerdo. Uno de niño ya es difícil. Uno no estaba tanto en la calle. Pero porque usted ya lo conoció muy de edad a don Emiliano Muñoz. Sí, sí, sí. Yo lo conocí ya cuando vivía. Ellos tenían, como le digo, una miscelánea y vendían sus cosas, de todo vendían. ¿Tenían la casa donde es la casa de la familia Caicedo Mesa? Exactamente. Esa fue la casa de ellos. Sí, porque más abajo vivía don Clodomiro Rodríguez, otro que hizo negocio, no sé si sería de aquí, y tenía su almacén de ropa. ¿En ese tiempo ya funcionaban o ya los habían llamado a ese lugar los portales? Sí, sí, sí. ¿Por qué les colocaron el nombre de los portales? Por las pirámides estas, eso que llamaban. Por los pilares. Sí. Ahí era, ahí cuando venían los que llaman los que venían a vender las papas. ¿Los de la provincia? La provincia. Ellos hacían con las albarles de esos, hacían sus dormitorios ahí en los portales y ahí dormían. Y nosotros, pues como, usted sabe que la niñez, éramos fregados, decíamos, vamos allá donde los calterranos. Solo porque nos den cuy, porque traen cuy, chiquísimo. Eso era, eso era sabroso, la niñez era rica. ¿Y los, les decían los calterranos a los que venían de tú, que eres de Guaitarilla o de Ipial? Sí, ellos, sí, ellos traían papas. Mejor dicho, todo lo que traen de ella, de la provincia. ¿Y llegaban qué día? ¿Jueves o viernes para vender el sábado? Sí, para vender el sábado. Ellos venían, ellos venían a caballo toditos, no había carro para allá. Y como le digo, eso no. Cuando yo conocí, me llevaron una excursión a Consacá por cuenta de la escuela, la carretera solo estaba, hasta la Azufral para arriba ya no había carretera, estaban haciéndola. Y seguramente ellos venían a caballo por Ancuya. Me imagino que sí, por Ancuya, de Guaitarilla, todo eso venían a caballo. Y ahí traían los quesos, traían la papa, todo lo que nos traían aquí. Eran arrieros, pues, y comerciantes también. Comerciantes, sí, señores. ¿Y todos se quedaban a dormir allí en ese sector de los portales? Porque hacían colas salvadas, hacían las piecitas para dormir y ahí dormían para el frío. Y allí al frente amarraban los caballos. Sí. Los caballos. Sí, 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 así era. Así un poco de caballos, mulas, de todo traían. Ajá. ¿Quiénes tenían más, bueno, ya nombró a uno a don Emiliano, a don Emiliano Muñoz, mencionó a un señor Rodríguez. ¿Quiénes tenían los otros, las otras casas? Don Segundo Flores, un señor Segundo Flores, hermano de don Luis Flores, del Ramón, del Gerardo Flores, todos ellos. Ellos fueron negociantes de ropa. ¿Del lado de los portales? Del lado de los portales. Después ya se pasó Don Luis Flores para el lado de allá, donde, como le digo, frente al sensación, ahí tenía el otro almacén. Y eso es así. Don Edgar, plaza de mercado, pirámide, equipos de fútbol, hemos hablado de todo un poco, de las escuelas, hemos hablado también un poco del hospital, hemos hablado también del lugar de los portales. Sí. ¿Qué otra historia se acuerda de esa época de niñez usted? ¿Cuál será la otra? La otra, pues, está relacionada con la Basílica y, pues, también... Oh, de la Basílica, cuando eso comenzó con el 43. Yo me acuerdo, yo era niño, todavía, cuando comenzaron, cuando comenzaron a hacer los cimientos, que este, para cimientos, este es bajito. Ese era hondísimo porque no encontraban piso. Y en ese, cuando sacaban, se ve que sepultaron curas porque salían restos bastantes. Y con el tiempo... ¿Por qué dice que sepultaron curas? Porque salían, salían, salían restos. Y se veía algo ahí. Uno se iba a meter ahí a ver todos los trabajadores, los obreros. Porque dicen que los cimientos tienen más de tres metros de profundidad. Tienen más, tiene más. No encontraban piso porque después... A ver, ¿quién fue? ¿Fue el padre Luis Rodríguez? Él fue el que apuntó. Él se consiguió en la zona una volqueta que se llamó la Rosarito. Y con esa volqueta iban a... porque buscaron a dónde había material. Porque al principio andaban buscando arena. No se la llevó. Después buscaron piedra y cuando se encontraron esa mina de piedra, que dicen que eso fue de una iglesia indígena. La que quedó, quedaba al lado del río Ingenio. Sí, exacto. Porque ahí había un señor Jorge Salgara, que él era un transportador de la volqueta. Y en esa, sacando esa piedra, se encontró un muñeco de piedra, dañado. ¿Ese muñeco está en algún lugar? No sé. De eso sí no sé. Porque eso lo cogió don Jorge Salgara, que lo haría. ¿Qué era otra cosita que se me escapaba de la iglesia? Ah, cuando... Eso se paró. Se paró de seguir construyéndola por el asunto de billete. Sí. Y cuando ya comenzó a edificarse, ya con el tiempo que ya el padre consiguió platica, fue asándola despacio, se iba a traer una cal abajo, no sé a dónde era, pero era lejos. Por los lados de San Bernardo, el Balsal, dicen, ¿no? Más para abajo, güey. Nosotros cogíamos por la venida para abajo. Mejor hecho de la agonía, que llamaba una parte. Por los lados de Roma Chávez. Para abajo, sí, correcto. Y con eso, se hacían las pegas, porque no había cemento en ese tiempo. Por eso dicen que eso es pegado con cal y canto. Cal y canto, sí. Así es. Porque la parte de abajo, lo que es donde está la entrada, donde está ese poco de arquivoltas, esas, las arquivoltas, las que hacen esas cosas, sí, esas ya fueron hechas por el maestro Filimón. Porque el que inició fue el maestro José Farinango. José Farinango, y él terminó. Y los planos fue un señor Luis, como Luis, no me recuerdo el apellido, el que hizo los planos. Espinosa, ¿no? Espinosa, Luis Espinosa, él, 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 él. Don Edgar, dicen que vino el maestro José Farinango, y con él un sobrino que era buen jugador de fútbol. Sobrino no, hijo. ¿Hijo de él era? Miguel Farinango, era hijo. Ya. Sí, él, él... ¿Jugó con usted? Sí, sí, él jugó. Y que le digo, y también a la otra hermana, no me acuerdo cómo se llamaba la otra hermana. Era otra bonita, era la hermana del Miguel. Y este, pues, se dio mucho al abandono, después fue para Pasto. ¿Que se dio al abandono fue porque se dedicó a tomar trago? Sí, él ha tomado trago, de bastante tomaba. ¿Quién lo tomaba en ese tiempo? Claro. Además, porque dicen que el mismo padre, Luis Rodríguez, incitaba a todos en los festivales a que consuman el aguardiente, el licor. Bueno, eso y la comida. Hacía unas comidas y el caldo peligroso. Hay que venir a comer el caldo peligroso. Eso era una... ¿Qué tanto sería que hacía? Pero era muy rico. Y cuando él llegaba, él llegaba a los festivales. Él llegaba donde vendían las comidas. Y el padre, pues, tenía un ojito como malo. Y se decía, padre, un traguito. No, 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 eso sí que no, porque voy a hacer la iglesia. Un poquitico. Bueno, bueno, era así. Muy buen padre. Muy buena gente, padre. Don Edgar, pues le agradecemos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, ¿no? Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales.